Las naves de despegue vertical son un caso particular. En los papeles se trata de un concepto increíble que podría facilitar las operaciones de las fuerzas aéreas de todo el mundo. ¿Un avión que se puede elevar sin necesidad de una larga y vulnerable pista? ¿Dónde hay que firmar? Pero lo cierto es que estos desarrollos han sido, como mínimo, problemáticos. Por cada Harrier operativo existen cientos de proyectos que quedaron en la nada, ya sea por errores de diseño o por simple desinterés político. Hoy vamos a investigar un caso especial, el del único avión de transporte capaz de elevarse de forma vertical, el DO-31 alemán. Dotado con 10 motores y con un tamaño apabullante, el diseño de Dornier prometía cambiar la aviación mundial. Pero hoy en día es apenas una nota al pie en la historia aeronáutica. Acompáñanos a conocer su historia y cuáles fueron los problemas que lo condenaron. A principios de los años 60, en plena Guerra Fría, la Fuerza Aérea Alemana estaba cada vez más preocupada porque sus aeródromos eran muy vulnerables a un hipotético ataque aéreo proveniente de la Unión Soviética. En este contexto de paranoia se barajaron los planes más delirantes, como la posibilidad de dispersión de las operaciones, lo que incluía volar desde y hacia la enorme red de autopistas germanas. Para ello se necesitaban aeronaves con capacidades de despegue corto y aterrizaje vertical, lo que se conoce con las siglas STOBL. Para lograr esto, se estableció el programa conocido como CELL, una serie de pruebas experimentales en las que se utilizaron aviones F-104 Starfighter de la Luftwaffe. Estas unidades serían lanzadas mediante cohetes desde rampas estáticas para luego ser recuperados en pistas cortas mediante cables de parada como los de los portaaviones. Al no obtener los resultados esperados en 1962, el Ministerio de Defensa alemán le otorgó a la empresa Dornier un contrato para el diseño de un avión de transporte dentro del marco de ese programa experimental. Comprendía la producción de la motorización, del fuselaje, para pruebas estructurales, del sistema hidráulico y eléctrico. El resultado fue el DO-31, pensado para usar las mismas pistas cortas como bases de operación. Se trataba de una unidad experimental diseñada y producida por la empresa Dornier Fluxetverke, con conceptos bastante innovadores para la época. Los primeros diseños del DO-31 tenían hasta 10 motores, distribuidos en cuatro góndolas alares. En cada una de las góndolas subalares interiores se incorporó un turbofan de empuje vectorial Bristol Pegasus III con cuatro toberas orientables. Por otra parte, cada una de las góndolas de las puntas alares tenía otros cuatro turboreactores de empuje vertical modelo Rolls-Royce RB162 para elevación. Estaba previsto prescindir de las góndolas exteriores y de sus motores, una vez que estuviesen disponibles los turbofan RB153 con mayor potencia y empuje. Al montar los motores en contenedores externos, el fuselaje podía proporcionar una bodega de gran capacidad con rampa de carga trasera. Se fabricaron tres ejemplares de prueba que recibieron los nombres de E1, E2 y E3, con la E identificando la cualidad experimental de este modelo. El E1 fue motorizado solo con los motores Pegasus para probar su vuelo horizontal. El E2 era un ejemplar de pruebas estáticas, por lo que no podía levantar vuelo. El E3 tenía instalados los motores de toberas orientables Pegasus y también los motores RB162 de sustentación, con el fin de probar el modo de vuelo vertical. El Dornier DO31 tenía una longitud de 20,5 metros y una envergadura de 18 metros. Requería de una tripulación mínima de dos personas y podía transportar un total de 36 soldados o 24 camillas para heridos. Su peso cargado era de 22.453 kilogramos, con un peso máximo al despegue de 27.422 kilos. Con esa llamativa y exagerada planta motriz, la cual podía llegar hasta los 10 motores. El DO31 alcanzaba una velocidad máxima operativa de 730 kilómetros por hora, con una velocidad crucero de 650 kilómetros por hora y un alcance máximo de 1.800 kilómetros con carga plena. Por último, el techo de vuelo era de 10.000 metros, con un régimen de ascenso de 19 metros por segundo empleando solamente sus motores Pegasus. Los sistemas de control de vuelo fueron considerados como la columna vertebral de cualquier nave que pretendiese realizar vuelo vertical. Con eso en mente, Dornier puso en marcha un programa para diseñar un sistema novedoso que le permitió a su equipo explorar y evaluar las cualidades de vuelo de los prototipos. El resultado fue la computadora, híbrida DO-960, la cual respondía más a la filosofía de funcionamiento de los aviones convencionales que a la de los helicópteros. El primer vuelo del prototipo número E1 fue el 10 de febrero de 1967 y solo empleó dos motores Pegasus. El segundo prototipo, en este caso el E3, voló utilizando sus 10 motores en julio de 1967. Pero el primer vuelo vertical tuvo lugar el 22 de noviembre de 1967. Los resultados fueron interesantes, pero el proyecto estaba condenado al fracaso. Este impresionante avión de transporte tenía varios problemas que contribuyeron a su final. Si bien esos 10 motores brindaban muchísimo poder de empuje, los propios motores y la cantidad brutal de combustible que consumían conformaban gran parte del peso total de la nave. Mientras más motores, más masa que elevar, la ecuación es sencilla. Además, esa estructura tan particular generaba un gran arrastre una vez que la nave se encontraba en vuelo. Esto era problemático porque, a su vez, reducía tanto la capacidad de carga como el rango operativo, dos factores fundamentales en cualquier nave de transporte. ¿De qué sirve un utilitario si tiene poco espacio y no llega a destino? Inicialmente, el proyecto generó interés entre los países de la OTAN, pero a medida que se desarrollaron las pruebas, ese apoyo se transformó en indiferencia. Lo que frustró aún más al gobierno alemán, que esperaba poder comercializar el primer avión de transporte con capacidades BTOL. Los elevados costos de producción y las dificultades técnicas y logísticas hicieron que la Luftwaffe cesara los ensayos con aviones de elevación vertical como el DO-31. Las naves de este tipo fueron canceladas y utilizadas solo con fines de investigación y desarrollo de tecnología. Pese a su penoso final, el DO-31 estableció varios récords mundiales para la Federación Aeronáutica Internacional durante su vuelo en ferry al Joe Aéreo de París de 1969. Fue el primer y hasta ahora el único transporte de reacción de despegue vertical construido y su último vuelo público fue el 4 de mayo de 1970 durante la Exhibición Aeroespacial Internacional en Hannover. Es posible que el principal pecado del DO-31 haya sido estar demasiado adelantado a su tiempo. Tal vez con la tecnología y el poder de motorización moderna, una nave de ese tipo no requeriría la exagerada cantidad de 10 motores para elevarse del suelo. Lo cierto es que continúa siendo el único avión de transporte BTOL jamás construido. Nadie se animó a retomar semejante reto. Además, los helicópteros han dominado ese ámbito de la aviación desde hace décadas. Lo interesante es que aún se conservan dos prototipos capaces de volar. La localización del tercero es desconocida, ya que se utilizó con fines experimentales. Esos modelos son un recuerdo de lo que podría haber sido la tecnología de despegue vertical si el DO-31 hubiese recibido el apoyo necesario tanto de Alemania como de la OTAN. Antes de despedirnos, nos gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que se debería retomar la tecnología de despegue vertical para naves de transporte? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. También te queremos invitar a suscribirte y a activar las notificaciones para conocer más historias increíbles de la aviación militar. Nos reencontraremos en el próximo video.